Música 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 Si tú me dejas, yo te amaré por la mañana. Yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. ¡Dale, amor! ¡Cómega el fuego! ¡Fuega la clama! ¡Fuega la lamba! ¡Let's go! ¡Cómega el fuego! Tu corazón me mira diario. ¡Cómega el fuego! Como la lengua lo comenta el radio. ¡Cómega el fuego! Tu corazón me mira diario. ¡L sommes madera de maña! ¡Cómega el fuego! 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 ¡Sómigo al fuego! ¡Cómega el fuego! por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré con mi tú me tienes oficiado, me tienes desesperado